Hoy nos amanecimos con la noticia de que fuimos víctimas del sexto robo y da mucha impotencia. Nosotros trabajamos muchísimo, ya parte de la sociedad creo que nos conoce y sabe lo que trabajamos para que este proyecto se lleve adelante porque creemos que es necesario. Y la verdad que sentimos hoy mucha soledad, o sea, necesitamos urgente una respuesta de quien tenga que darla, de las autoridades, ya no podemos más con esto. Le ponemos la vida a este proyecto y sentimos que no puede ser que esto sea tierra de nadie. A raíz de los robos decidimos destinar fondos, hacer una casa para que viva un matrimonio y casero, es lo que estamos llevando adelante. Justamente para evitar que ocurran estas cosas. Exactamente, para evitar los robos. Los cerámicos había que colocarlos, no dejamos materiales ya para que no los roben, pero bueno, el constructor nos avisa que hay que colocar los cerámicos. Trajimos los mismos, estaban adentro de la casa, no estaban tirados en el patio. Y bueno, ayer estaban al mediodía y hoy a la mañana cuando vinieron a ponerlos ya no estaban. Porque este no es nuestro proyecto. Nosotros nos pusimos al hombro una obra que... Va a ser para todo Tandil, Omar. Claro, es una necesidad para la ciudad. Está bien, surgió por nuestros hijos, pero esto va a ser para todos. No es algo particular, ni que nosotros vamos a ganar dinero. Muy lejos estamos de eso. Te vuelvo a repetir. Sienten esto, ¿no? Que, a ver, ustedes hacen todo el esfuerzo, han encarado este sueño que ya se va, de a poco se va concretando, que es la construcción, pero falta acompañamiento, falta, digamos, alguien que también ponga un poco el hombro en esto. Creemos que sí. En estas situaciones a nosotros siempre, la verdad que siempre nos apoyan mucho, la gente colabora un montón. Pero en estas situaciones... Hablamos en realidad del municipio. A ver, ¿qué puede hacer el municipio en materia de seguridad? Claro, exacto. O sea, sabemos que va a haber cámaras. Bueno, apuremos eso, por favor. Hace tiempo que estamos pidiendo las cámaras de seguridad. No sé si van a ser la solución. Mayor prevención. Quizás está lejos, pero bueno, creemos que al menos sentarnos y ver la manera de prevenir. Los cerámicos que robaron los había donado un centro de jubilados. Sí, es mayor la bronca cuando vemos que, además, no solamente es nuestro esfuerzo, sino el esfuerzo de toda la sociedad, el que está siendo vapuleado. En este caso, sí, eran unos abuelos de un centro de jubilados que no pudo llevarse adelante. Y ellos pensaron en Ciane para donar esos materiales. Así como fueron en otra oportunidad, la impotencia se duplica. Y nosotros tenemos mucha impotencia. Necesitamos, como decía Sandra, el acompañamiento. Necesitamos que cualquier persona que pueda tener un dato, porque en esto estamos todos. Todos podemos advertir alguna situación irregular, transmitirla, porque creemos que este proyecto... Pero acá les hice de Arabella, deben haber trasladado, obviamente, en auto. Sí, obviamente que la movilización en esta parte de la ciudad tiene que hacerse en vehículo, en algún rodado. Gracias. 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 Gracias.